que ha traído luto a la bachata y el merengue típico y ayer diversas personalidades de la música acudieron a darle el pésame a la familia, vamos a ver El bachatero conocido en la música además como el sucesor afirman tuvo que acudir dos veces al centro Joel Beliar tras hablar con periodistas dijo que su padre no presentaba complicaciones al momento de ser intervenido Se fue a operar por una hernia que tenía entonces me hicieron la operación hallamos que fue una mala práctica, volvió y se la hizo y ahí fue que, de ahí para acá fue que todo se complicó que fue algo, estaban cosas de abogado porque fue algo directamente de la misma clínica que llegó muy sano, saludo, había muchos análisis muchas cosas que llegan bien y él nunca sufrió de nada, ni una gripe, nada En la clínica Explica le informaron que su padre morió tras contaminarse con una bacteria versión que a los familiares no le convence Para nosotros no declaran otra cosa, dijeron que fue un infarto o sea, cosas de ellos mismos Pero se agravó a causa de la bacteria Fue por la bacteria, no fue por la operación que se hizo El cadáver del bachatero está siendo velado en la funeraria Inavi donde han acudido otras figuras del arte entre ellas Manuela Josefa Cabrera conocida como la vieja Fefita la Grande Cada rincón de este país Sucesor, pues, una persona que yo conocía de muchos años una persona humilde, sencilla Sabe que perdimos un hombre compositor, cantante, amigo, bueno, de todo Hay muchas cosas que hablar de él Un aplauso, cuido para él, porque eso es todo Habla muchas cosas de él, porque no le hizo daño a nadie Memín fue y seguirá siendo lo más grande que parió la República Dominicana en cuanto a la bachata Bueno, ahí está parte de lo que manifestaron en torno al fallecimiento de Giovanni Beliar mejor conocido como Memín Una pena Sí, sí Entró caminando Un hombre joven Sí, 53 años Sí, un muchacho todavía Entró caminando ahí a esta clínica No, no, no